Ah, presentar a Andréu Martín es uno de mis vicios habituales en por lo menos un par de partes del mundo y no me cuesta mucho trabajo porque tengo que decir, reconocer y hacer público que a lo largo de los años he sido un lector habitual de las novelas de Andréu. De repente lo pierdo durante un par de años, lo reencuentro, me encuentro con quien está publicando literatura juvenil y entonces digo no porque soy muy mal lector de literatura juvenil a pesar de mi edad y lo reencuentro de repente con una nueva novela. Pero cuando digo años, hoy estábamos a la hora del mediodía haciendo tertulia y descubrí que debo tener 20 novelas de Andréu Martín que he leído con tremendo placer a lo largo de los años. Lo descubrí cuando éramos niños con la historia que dio lugar a Fanny Pelopaja. ¿Cómo se llamaba la novela? Prótesis. Prótesis, claro. Prótesis. Y publiqué Prótesis en México cuando dirigí una pequeña colección de literatura policíaca que inició Planeta que luego fracasó como a los ocho números, lamentablemente. Y desde entonces me impactó notablemente la teoría de Andréu de dónde surge la violencia y cómo la violencia no tiene explicaciones racionales sino tiene explicaciones literarias me resultó tremendamente atractiva. Es un narrador de literatura policíaca muy preciso y miren que a veces a mí no soy adicto a la precisión, no me gusta para nada la novela Enigma donde la supuesta precisión de la trama qué sucedió, cómo sucedió, dónde sucedió, al estilo de Erle Stanley Gardner o de Agatha Christie siempre terminan diciendo todo lo que te conté es mentira porque en el fondo el responsable es el mayordomo que es la versión conservadora y antiproletaria de la novela No Enigma, No Negra. Andréu, su precisión no está ahí, la precisión de Andréu es que cuida extraordinariamente el tramado de las novelas, o sea, como personajes y tramas son dos patas de una mesa en la que hay una tercera pata que es la ciudad, el contexto social, el mundo donde la novela se produce y sabe bien, como todos los buenos narradores saben que no son demasiados, como para que la mesa se mueva de aquí a acá tienes que ir moviendo primero una pata, luego otra pata, luego otra pata te vas por el camino de darles profundidad a los personajes te das por el camino de darle profundidad a la anécdota te vas por el camino de enriquecer el contexto de sus novelas y la precisión de Andréu es muy estimable porque son novelas, como usar un adjetivo que les sea justo no perfectas, que es un adjetivo que se aplica a la arquitectura o la física sino sean muy coherentes, consistentes Vázquez Montalbán decía que lo importante en la literatura no es la realidad sino la credibilidad o sea, no se trata tanto de rendir un culto exagerado a la realidad que a veces la realidad es muy rara, muy rara y está llena de accidentalidades, de explicaciones no dichas sino de crear mundos coherentes y las novelas de Andréu son muy, muy mundos coherentes destaca para mi gusto en su trayectoria Barcelona Connection que es una novela perfecta destaca Prótesis sin duda destaca a Navajazos y a Cuchillazos ¿a Navajazos la primera? A Martillazos A Martillazos la segunda porque además ahí donde lo ven con esta apariencia de buena persona no corresponde con la virulencia de varios momentos de muchas de sus novelas y destaca por el conocimiento cuando ha hecho Police Procedural novela de comandancia de policía, de investigadores, etc. son novelas notablemente documentadas sobre los cotidianos del proceso pero lo que te sorprende y es grato y es lo que buscas siempre en un buen escritor es eso ¿cómo me va a sorprender? ¿cómo me va a dar ese giro maligno en la novela? que me va a decir pero ¿qué está pasando? ¿a dónde me lleva? ¿qué quiere de mí como lector? ¿soy adicto? pues es el problema de los presentadores que solemos ser adictos de los presentados y entonces como que somos culpables de entrada usted me viene a vender una moto usada porque es motociclista pues sí, ¿qué quiere que haga? yo no presento autores que no me gustan dejo que lo hagan otros que si les gustan no necesariamente no es un problema de purismo es un problema de amor por la lectura y el amor por la lectura te lleva a presentar autores que te gustan por una sencillísima razón porque quieres compartirlos o sea, de repente dices esta novela me pareció excelente me tuvo al vilo porque una buena novela policía que es algo que se lee sentado al borde del haciendo ¿y ahora dónde voy? ¿y ahora qué sucede? ¿y ahora qué sigue? tiene una fuerza anecdótica de construir lo inesperado o lo esperado con una intensidad notable entonces soy adicto ¿qué quiere encajar? soy adicto a Andrés Martín si querían que lo presentara un no adicto pues hubieran buscado a uno aunque es difícil encontrar no adictos a la literatura de Andrés lamentablemente tengo que decir que es una institución o sea, hay detrás de él fácil, fácil, fácil una docena de muy buenas novelas yo no sé qué autor resiste una docena de muy buenas novelas muy pocos resisten el promedio de muy buenas novelas que tiene en la vida un autor pues debe andar por las 5 o 6 con suerte tres medianitas y una muy mala que le salió mala en algún momento de su vida y eso que no exploro el otro espacio de Andrés que sería de la literatura fantástica que un par de libros que he leído de él me resultan muy atractivos la literatura que borda el terror o tengo que reconocer mi absoluta ignorancia sobre la literatura juvenil y el hecho de no haber tenido en mi familia un lector de literatura juvenil los lectores de mi familia saltearon de la nada a Proust entonces no pasaron por Trarará el lobo ni historias de Cuchimuchi ni historias de detectives infantiles, etc. entonces no tengo testimoniantes sobre la virtud de la literatura juvenil e infantil de Andréu que me parece una lección curiosa eres el hombre que narra el horror en algunas de tus novelas y como decía André Yev con gran justicia lo peor del horror es que no hay horror sino que está incrustado en la vida cotidiana y por otro lado haces literatura de divertimento y juego y placer dirigida a adolescentes para que se pasen un gran rato ¿cómo congeniar estos dos fenómenos particulares? y yo iniciaría esta conversación preguntándole a Andréu ¿cómo congenias estos dos mundos? pero sobre todo perdón porque el exceso de cloro en los baños en los que estoy yendo me está provocando una extraña alergia extracovídica que es estornudo como loco y el cambiar de marca de cigarrillos me produce esta tosecita tan poco amable y llevaría a Andréu esta primera pregunta y a la segunda es ¿cómo ves tú tu propia evolución como narrador de novela negra a lo largo de estos años? porque como además leo de una manera muy errática de repente me encuentro leyendo una novela de Andréu vieja y simultáneamente leyendo la última que me la llevo para leerla en el avión de regreso a México y no lo tengo colocado en el tiempo las últimas huellas de identidad son la novela anterior a esta y su libro sobre el pistolerismo blanco en Barcelona que leí Pompeya se llama Café Pompeya tengo un problema Cabaret Pompeya que es el lugar donde estalló la famosa bomba que Inocencio Fesed colocó ahí en una provocación policiaca desde las filas teóricamente y no realmente del anarcosindicalismo entonces ¿cómo has sentido tu evolución? no te has vuelto más blando por lo que yo leo te has vuelto más curioso más de buscar escenarios nuevos más que buscar profundización en alguno no lo sé no tengo habilidad para establecer una trayectoria además mejor ¿para qué les voy a dar a ustedes el coñato de hacer teoría literaria sobre lo que es otra cosa lo que es otra lo que tiene que ver con el inmenso placer de leer descubrir y alimentarte con la palabra escrita ¿abrimos fuego? a ver ¿cómo decir? si yo tuviera ahora a mi edad y a estas alturas del partido si yo tuviera que hablar de mi evolución diría que diría que mi libro fundamental es el que él ha mencionado Cabaret Pompeya y lo que suelo decir es que todo lo que escribí antes de Cabaret Pompeya que pueden ser 60 70 libros no eran más que ensayos aproximaciones pruebas estudios para conseguir escribir Cabaret Pompeya a mucha gente le digo si no has leído nada mío léete y no tienes ganas de leer mucho pues léete Cabaret Pompeya y no hace falta que leas nada más pero la verdad es que yo creo modestamente que desde que escribí Cabaret Pompeya que yo ya tenía como digo mucha trayectoria de escritor todo lo que he escrito después de Cabaret Pompeya es mucho mejor que lo que escribí antes es decir aquel libro sirvió de alguna manera para ejercer un cambio en mí a partir de eso tengo que decir que toda mi preocupación ha sido siempre contar historias y para contar historias yo tengo que saber cuál es el principio el medio y el final sobre todo el final de la historia yo siempre digo que hay mucha gente que cuenta chistes sin saber cómo terminan pero acostumbran a ser penosos porque no hacen ninguna gracia normalmente se pierden por el medio y en cambio para contar bien un chiste tienes que saber exactamente cómo termina porque ese final es el que acabará dando tono a toda la obra esa es mi teoría esa es mi manera de escribir he tenido oportunidad de probar muchas formas distintas de escribir porque he escrito muchos libros pero con la que al final me quedo es con esa y si al principio estuve muy aferrado a la realidad tratando de contar la realidad exactamente como es a lo largo del tiempo y sobre todo con Cabaret Pompeya pero sobre todo después la sorpresa ha sido que todo es ficción bueno yo os tengo que contar dos anécdotas que marcan mi vida y sobre todo mi trayectoria última una vez en una reunión de escritores bueno en un encuentro como este donde había muchos escritores de ficción y muchos lectores de ficción hubo alguien imprudente que pronunció una frase que me puso los pelos de punta que me horrorizó dijo de repente yo es una frase que no me gusta pronunciar que no me gusta oír sobre todo pero que pronunciaré ahora perdonadme es un poco reconozco es un poco grosera pero es que es para que experimentéis el mismo horror que experimenté yo de repente alguien no sé si era un lector o un autor dijo que la realidad supera a la ficción yo naturalmente me sentí horrorizado estábamos entre creadores de ficción disfrutadores de ficción no sé que coño tenía que ver la realidad en medio de todo aquello me horroricé pero resulta que es una frase que se repite con frecuencia como a lo mejor habréis escuchado poco después cuando yo todavía no me había repuesto del trauma de semejante blasfemia en una vi una mesa redonda en otro festival una mesa redonda donde había tres escritores que acababan de escribir su primera novela y un moderador escritor también y entonces el escritor les hizo una pregunta que también consiguió despertarme todos los terrores de Lovecraft les preguntó ¿alguna vez os habéis encontrado en la realidad un hecho tan extraño que no lo podríais contar en una novela porque nadie se lo creería? y yo me pareció que estaba escuchando algo grotesco pero todos contestaron a coro muchas veces cantidad de veces y eran gente joven yo no me imaginaba que hechos se podrían haber encontrado tantos maravillosos que no se pudieran contar en una novela porque una novela la ficción lo permite todo nunca la realidad podrá superar a la ficción de entrada porque la ficción explica la realidad y sobre todo porque en la ficción puede ocurrir de todo ahí se puede hablar de señores que vuelan se puede hablar de señores que se toman un bebedizo y su parte peor su señor Hyde aparece venciendo al buenísimo doctor Jekyll es increíble que haya todavía esa teoría esos dos traumas espantosos me llevaron entonces a pensar en qué significa hacer ficción yo había escrito un montón de libros pero muchos y había escrito Cabaret Pompeya y había escrito otros libros después había escrito mucha ficción pero tuve que preguntarme a qué viene esa comparación con la realidad y por qué damos por supuesto que la realidad que no hace nada que no hace nada más que ser real y que además es un momento concreto en un lugar concreto eso es la realidad todo lo que viene a continuación es ficción todo lo que viene a continuación es contarla y por tanto se convierte en ficción porque le damos tanta importancia a la realidad a partir de ahí es cuando empiezo a escribir de otra forma nace un estilo distinto y todo esto todo este rollo que os estoy contando para venir a parar a lo que yo quiero venir a parar que es a mi libro la favorita del área en una presentación del libro solo tiene dos mensajes posibles uno es el libro es buenísimo y el otro compradlo estos son o sea dicho esto ya se ha terminado la presentación todo lo otro es un rollo que os clavo para convenceros pues es así como vengo a parar a este libro de hecho voy a parar a El harén del tibidabo que es una novela anterior a esta donde yo lo que recreo es una ficción consciente de la ficción y tratando mira tratando de hablar de gente rara porque ¿por qué? yo cuando voy en el metro en Barcelona voy en el metro o en el tren de los ferrocarriles o en autobús yo veo mucha gente rara pero mucha gente rarísima gente que te invita a pensar qué tipo de vida deben llevar estas personas de dónde vienen a dónde van y te sugieren cosas rarísimas y muy lejanas a mi propia realidad que sin duda les parecerá rarísima a ellos pues a pesar de eso hay gente que teniendo a su disposición tantísima de hecho se dice que mirados de cerca todos somos raros y en cambio hay muchos autores que en aras de la verosimilitud de temiendo esa gran crítica horrorosa que es la que más cunde hoy día entre profesionales propios y extraños la gran crítica que es no me lo creo esa es la crítica que más oiréis en el ámbito literario cinematográfico hay gente que sale de ver Alien 5 y dice está bien la película pero no me la creo bueno claro que no te la crees con el monstruo del alien a partir de ahí yo me planteo cómo contar ficción por qué tengo que contar la historia del hombre aplacible que sale a comerse un croissant con café con leche por la mañana si tengo a tantísima gente extraordinaria a mi alrededor para contar cosas fascinantes porque seguro que contar como un señor se toma un café con leche con un croissant no es tan fascinante como contar que hay un señor con un hacha detrás de la puerta de la carnicería de la esquina por ahí me acerco a El Harén del Tibidabo es entonces cuando creo a este Santa Marta mi personaje Santa Marta que vive la historia dislocada enloquecida de El Harén del Tibidabo esa historia que fue absolutamente experimental yo procuro que la mayoría de mis libros sean experimentales nuevas pruebas nuevas aventuras en las que lo que puede ocurrir es que me salga un mal libro pero bueno el peligro es que salga un mal libro pero si no saldrá un libro fuera del ordinario o sea extraordinario me salió bien me salió tan bien que la gente empezó a pedirme una continuación esto es un tic que los lectores de la novela negra lo tienen con frecuencia el tic de y este personaje repetirá normalmente los personajes de mis novelas no quiero que repitan viven su historia ya está la historia vivida y vamos a inventar nosotros pero me insistieron mucho y mucho y mucho entonces yo estaba a punto de escribir la historia de los gorditos la favorita de El Harén sería la historia de los gorditos y estaba muy avanzada ya la historia de los gorditos pero me insistieron tanto tanto y que pasa con Santa Marta y que pasa con Santa Marta que pasa con Emilio Santa Marta que por fin incorporé al fin y al cabo necesitaba un protagonista incorporé a mi protagonista Emilio Santa Marta propietario de un prostíbulo en la avenida del Tibidabo de Barcelona lo incorporé a la favorita de El Harén y fue así como nació este libro y bueno pues hasta ahí puede continuar tiene razón tiene razón puede continuar antes de que pases vamos a aportar un breviario cultural breve Manolo Vázquez Montalbán hace 25 años dijo aquí aquí no allá pero aquí en Gijón dijo el problema es la credibilidad no el realismo el realismo me importa un bledo el problema es mientras te leo te creo la credibilidad o sea no es de que no tenga paralelos para creer lo que estás contando en mi vivencia personal eso me importa un bledo tendrás una vivencia personal intrascendente problema tuyo si sino que mientras me estás leyendo me estás creyendo y entramos en un debate público como este donde yo decía absolutamente de acuerdo si pones un ángel volando en una de tus novelas no tienes que remitirte a una experiencia bíblica que no has vivido y tienes que apoyarte en las vivencias angélicas de la Biblia tienes que preocuparte como tiene giroscopio no tiene giroscopio tiene alitas en los pies como da la vuelta tienen boca los ángeles y hacen run run cuando dan la vuelta volando a 25 metros en medio de los edificios de Gijón y Barcelona o sea construir la credibilidad del ángel que vuela y estábamos tan de acuerdo que nos dedicamos a poner todos los ejemplos del mundo cocodrilo que habla va para dentro de la novela ángel que vuela tiene boca pues si no tiene boca como va a estar diciendo cuando da vuelta en los edificios destruyendo el culto al realismo que es un culto muy raro porque el realismo tampoco es realista seamos justos la realidad la realidad no es realista la realidad no es realista de acuerdo pero el culto al realismo todavía es peor porque es una especie de cárcel inventada que te hace pasar por supuestamente real una percepción de la realidad en ese sentido todo es ficción y estamos de acuerdo bueno ahora me avisan ahora que os iba a contar una cosa apasionante de la última novela que he escrito pero una cosa impresionante que marcaría vuestras vidas un antes y un después pero me dicen que tenemos que terminar y tenemos que terminar lo siento lo lamento mucho tenemos dos minutos cuéntala cuéntala no sé si podré no era simplemente a ver si puedo era simplemente matizar es para mí la la coherencia de la que hablaba antes Paco Ignacio es importantísima en mis historias en la construcción de mis historias difícilmente yo en mis novelas necesito ángeles con boca o sin boca o cocodrilos que hablan si hace falta sale porque eso lo exigirá la historia pero lo que yo le pido a la historia es que tenga una coherencia que empiece justo en el momento en que empezó la historia y termine justo en el momento en que termina la historia y lo apasionante que os quería decir era que después de este libro yo he escrito uno que se llama ahora vais a decir que estoy loco no se encuentra de momento en Gijón pero algún día en alguna librería de viejo lo encontraréis y ahora vais a decir que estoy loco es una novela en la que ocurren hechos reales reales un asesinato la investigación y el descubrimiento del autor pero está contada por un señor que no es fiable porque es un señor que ahora vais a decir que estoy loco es un señor que delira es un señor que te cuenta historias que tú ya te das cuenta que no pueden ser verdad no son verdad te está interpretando la realidad es lo que han llamado un narrador no fiable y a partir de ahí el desafío mío es voy a hacer que hable este señor que no te puedes creer nada de lo que dice porque está como una campana pero él contándote sus delirios y sus cosas raras paréntesis este señor ve que por la calle de su barrio van señores recogiendo cacas de perro dice hay señores que son aficionados a recoger cacas de perro pero quieren un tipo de cacas de perro muy especiales no cogen cualquier caca de perro por si acaso incluso hay muchos que se llevan el perro y entonces se llevan el perro y entonces saben que las cacas de perro que recogen son especiales este señor que mira así el mundo y que por tanto nos va a contar una historia desde un punto de vista que nos va a hacer dudar de lo que no se cuenta este nos tiene que contar una historia coherente de pisar de pies en el suelo no, no, perdona la policía que vino venía con orden de detención o venía sin orden de detención a este señor que lo está contando que más le da si no sabe ni lo que es una orden de detención pero en mi novela consta que si no hay orden de detención no lo detienen y entonces ese desafío contar una historia coherente sólida bien tramada pero a través de los ojos de un tío que te está contando cualquier cosa que no te puedes creer lo que te dice que dice que el muerto el señor que está tumbado delante del banco de su casa está muerto de hace meses y ya tiene gusanos y que le extraña que no se lo lleven o que hay otro señor que se pasea por el techo ese señor te va a contar una historia y te la vas a creer lo digo yo ese señor te cuenta una historia y te la vas a creer es un desafío creo que me salió bien perdonadme que me haya la verdad muy bien no sé si Andreu estaba en Moscú cuando entrevistamos un grupo de escritores que estábamos en un encuentro literario en la vieja Unión Soviética nos presentaron al comandante de las milicias que es la policía cotidiana la que se hace cargo del crimen común y le preguntamos su caso más importante y nos dijo el señor de la mierda que era la historia de un mafioso que se hizo millonario acumulando mierda y que tenía 28 cuartos en casas rentadas de manera ilegal y hasta me regaló el libro en ruso que claro nunca pude leer sobre su gran éxito al haber descubierto al señor de la mierda o sea que eso que no era creíble es creíble Ángel es una de esas hombre hombre que bien vamos a hacer una cosa rara que es darle el rufo la mascota de la semana negra de este año Andreu que hace un montón de años que no estaba con nosotros y que bueno como agradecimiento por haber venido como acto amoroso cariñoso y de entrega teniendo en cuenta que tenemos la suerte hoy de tener con nosotros a cuatro de los participantes de la primera semana negra a José Luis Muñoz a Paco a Andreu y a Juan Madrid cosa que ya no suele suceder muchas veces pues queríamos que delante de todos darte la mascota de este año y este fuertísimo aplauso con el que acaba esta charla empiezo la siguiente esto es la semana negra y continúa va a estar firmando donde donde firma 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 ¿aquí? Andreu estará firmando cuando acabe la mesa redonda firma 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 Gracias por ver el video.